Bueno, bueno, pues tremendo es lo que vamos a ver. Esto es un video hecho de The Door Brothers. Es un video hecho con inteligencia artificial y muestra de una forma lo más realista posiblemente. Bueno, obviamente no saben lo que está pasando, pero de una forma un poco realista lo que está pasando en las fiestas secretas de la élite. Vamos a verlo porque, gente, esto no tiene pérdida. Vamos a quitar el sonido porque tiene una música que creo que tiene copyrights, no me equivoco. Por este motivo, vamos a quitarla. Obviamente dejaré el enlace completo para que lo veas con la musiquilla, pero esto es increíble. Empezamos con Trump y con su hija. Van a una fiesta. Lies wide shut. Sale Trump de ahí con su gorrito hablando sobre armas, tal y cual. ¡Oh, hombre! Tenemos a Biden y Obama. Claro, ¿por qué? Porque Biden y Obama, como todos sabemos, Biden es el títere de Obama. Aquí hay pizza también en el trasfondo. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Ahí asustado, está en la esquina. Madre mía, Obama ahí con su esposa. Ahí comiendo pizza constantemente. Mira, mira, mira. ¿Esto qué significa? Esto es muy importante. La pizza significa, como todos sabéis, un tráfico muy serio que no se puede decir en YouTube. No se puede decir en YouTube. Está todo censurado. Pero ya sabéis a qué va eso. Increíble, gente. Mira, aquí viene Putty con su caballo. Ahí, ahí, ahí. El líder, el líder. Bueno, bueno. Los reptiles también. Se viene, se viene un reptil. ¿Y quién es? Es Zuckerberg. Zuckerberg. Así es. Aquí ya se alusiona a que los reptiles, claro, están entre nosotros. Hombre también. La élite de norte coreano. De norte, ¿no? Y su, creo que su hermana. Kim Jong-un. Mira, tan gordo ahí. Ah, es muy fuerte. Ahí, ahí viene Elon. Ahí viene Elon con su Shiba y con su Twitter. Tremendo. Tremendo. Bueno, aquí viene Kamala con los rusos, claro está. Ahí comunismo al máximo. Comunismo al máximo. Hombre, aceite de Didi. El aceite de Didi. Como todos sabéis, Didi recientemente tuvo un montón de problemas. Y bueno, está en la cárcel. Bueno, dicen que en la cárcel está su doble. No el mismo, sino que su doble. Hizo unas fiestas de lo más, no sé, casi satánicas, ¿no? O sea, fiestas oscuras ese hombre ha hecho. Y no dejó que nadie lo grabase, pero por fin salió fuera algunos vídeos filtrados. Y es de que he visto algunos vídeos filtrados que no se puede publicar en YouTube, obviamente, que son muy, muy perturbadores. En serio. Es muy fuerte. Didi Oil. Aceite de Didi. Ahí está. Es que, tío... Bueno, también George Washington Bush, claro. Bush, ahí. Cantando una canción. Bueno, también, por supuesto, nuestro amigo, nuestro amigo Puertas, también viene a la fiesta. Claro, tiene que venir a la fiesta y participar como él mejor lo sabe. Como él mejor lo sabe. Claro que sí, hombre. Ahí estamos. Fauci también. Fauci se viene a la fiesta. También participando, hombre. Claro que sí. Todos contentos, riéndose en tu cara. Claro. El orden de silencio. Directed by the brothers. The Dor brothers. Los hermanos Dor. Bien, pues, como dije antes, esto es un vídeo... Me gustó esto, la parte final con Tom Cruise, que está leyendo esto. Está muy preocupado. Esto es fuertísimo, ¿no? Como que Tom Cruise es el agente secreto que va a luchar contra este grupo de gente, ¿no? Le están enviando, pues, un mensaje, ¿no? Pero bueno, todos sabemos que están todos metidos en lo mismo, ¿no? Porque Hollywood es un grupo de gente que no tiene buenas intenciones, nunca las tuvo, nunca las tendrá. Bueno, como dije antes, esto es un vídeo hecho por inteligencia artificial, pero me pareció muy fuerte. Porque esto es lo que están intentando hacer y ahora es muy realista. Hay dos cosas increíbles que me impactaron. Lo primero es lo realista que se ve. Lo realista que se ve. Porque como podéis ver, obviamente algunas escenas son por ya, que se ve claramente. Todo está hecho por ya. Pero algunas escenas son muy, muy realistas. O sea, son extremadamente realistas. Cómo se mueve la gente, sus expresiones faciales, aquí cómo están comiendo. O sea, todo se ve muy realista. Esto es tremendo, tremendo, gente. Y esto estamos a principios de la IA. Imaginaros en los próximos dos o tres años. Será alucinante. Bueno, pues, aquí acabo este vídeo. Bueno, pues, aquí acabo este segmento de esto. Pasamos a otra cosa que esto es alucinante. Pero bueno, si queréis ver, os dejo el enlace oficial. The Door Brothers, que hacen unos vídeos alucinantes, de verdad. Pasamos a esto. Y esto os va a, vais a flipar. Vais a flipar porque he descubierto unas cosas, gente, que es, es increíble. ¿Qué tiene de relación Back to the Future, de vuelta al futuro, Trump? Y también, más recientemente, Elon Musk. Esto, gente, es alucinante. Esto porque, mira, recientemente hubo un montón de tweets entre Elon Musk y Back to the Future, de la historia. Y también, imágenes de Trump. Y todo esto, gente, no sé, me parece algo peligroso. Porque esto, esto podría indicar de que Trump tiene alguna, alguna relación con los viajes en el tiempo. Dice lo siguiente, Elon Musk. Dice, quien controla el futuro, controla el presente. Una máquina de tiempo sería muy útil, claro, está, ¿no? Y después aparece Trump. Y dice lo siguiente, Donald Trump, 1980. Why do time travelers keep trying to kill me? I'm just a realtor. ¿Por qué los viajeros en el tiempo siguen intentando matarme? También, esto, en SpaceX, 1,21 gigawatts. Esto nos recuerda al coche de Back to the Future, de DeLorean. Importante. También hay esto mismo. Hay un museo nacional, una región nacional, que se llama Trump National Bedminster. Este lugar tiene un montón de coches que le pertenecen a Trump de los DeLoreans, que están ahí mismos. Están una colección completa de DeLoreans. Nos están diciendo de que estos son los asesinos que estaban intentando venir del pasado para asesinar a Trump o del futuro, y después fracasaron y está como que guardando los coches como colección. O sea, alucinante, ¿no? Alucinante. Después tenemos esto. Esto también me pareció muy curioso. Como podemos ver, Trump se parece mucho a este, a Biff, en muchos aspectos, ¿no? También es que es muy curioso la relación que tiene, ¿no? O sea, Biff y Trump, con cómo de rico se ha hecho Trump, pues Biff es lo mismo. Biff es la imagen de Trump en la película, porque Biff es igual que Trump. Tiene un éxito tremendo, multibionario, y literalmente está controlando el país. Alucinamos. También esto me pareció muy fuerte. ¿Sabías de que la historia de la familia Trump aparece y empieza en Norteamérica en 1885? En 7 de octubre de 1885, Frederick Trump, un hombre de 16 años, compra un ticket de una sola ida a las Américas y escapa los años de, pues, dificultad en Alemania. Muy importante. Y también en la película, Back to the Future, ¿qué pasa? Pues, Emmett Don Brown, cuando le da el relámpago, se va al pasado y vuelve 70 años en el pasado, 70 años, 7, 70, en 1885. O sea, que es exactamente lo mismo. Emmett Brown, el doctor, ¿no? Se va al pasado exactamente en 1885. Es exactamente cuando empieza la historia de la familia Trump, en 1885, con Frederick Trump, que se va a los Estados Unidos. Esto es alucinante, macho. Esto es increíble. O sea, tanta coincidencia no puede ser real. No, es que no puede. Es que no, yo no lo acepto. Es demasiado, demasiado. Y esto está clarísimo. Están intentando decirnos algo. Porque puede que Trump esté vinculado a los viajes en el tiempo. ¿Quién sabe? Pero me pareció muy interesante. Ahora, por la parte final de este video, quiero que veáis esto. Esto me lo encontré recientemente y es alucinante. Vemos a un astronauta, esta vez con estrellas, en la ISS. Pero fijaros en algo extraño. Quiero que me digáis qué es lo que es extraño. Pues, si no te diste cuenta ya todavía, es lo siguiente. Supuestamente, esta ISS está viajando a una velocidad de 8 kilómetros por segundo. A unos 29,000 kilómetros por hora. Fíjate en los movimientos del astronauta. Son muy suaves. Casi como no se está moviendo. Muy importante. Y vamos a ver, si va a esa velocidad, lógicamente, sería, se vería obvio. Porque es que, mira, no se mueve nada. O sea, nada se mueve. Todo está muy, 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 muy bien. Y ahora, ahora, por fin han mostrado las estrellas. Por fin, ¿eh? Por fin. Porque nunca las han mostrado. Ahora, mágicamente, las muestran, pero se ven muy raras. Pero bueno, eso es otro tema. Pero, gente, muy importante. Fijaros, fijaros esto en que me pareció muy interesante. Y también, el movimiento, como podemos ver, no están, las estrellas no están desapareciendo en el horizonte. Porque obviamente, con el movimiento tan rápido que estaríamos viendo, la rotación, ¿no? De esta nave, la ISS, pues deberíamos ver un movimiento también conforme a las estrellas. Porque la nave se está moviendo y rodeando la Tierra. Y algunas estrellas desaparecerían, otras aparecerían, ¿no? Es lo lógico. Porque como te estás moviendo, cuando llegas a un punto, desaparece tu visión, las estrellas aparecen otras porque te estás moviendo en círculo sobre la Tierra, encima de la Tierra, a una altitud, ¿no? Pero aquí no pasa. Y como os dije, la parte que más impacta es ese movimiento tan ligero, tan suave, que no parece que se está moviendo. Pero es que hablamos de 8 kilómetros por segundo. ¿Tú te imaginas esa velocidad? 8 kilómetros por segundo. Es que ni pensando no puedes imaginártelo porque eso es exagerado. Es una locura. 8 kilómetros por segundo, tío. Alucinante. Pero ahí lo vemos. Están tranquilos, contentos, como si nada hubiera pasado. Y bien, pues, gente, se acabó este video. Como siempre digo, dale like, dale suscribir, activa la campanita que se apoya. Él apoya el canal un montón. Y nada, gente, nos veremos en los siguientes videos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!